224 estudiantes procedentes de toda la comunidad valenciana que han finalizado con éxito primero de bachillerato o de ciclo formativo de grado superior participan en el campus practicum organizado por la universidad politécnica de valencia durante esta semana estos estudiantes estos alumnos y alumnas van a estar como viviendo como si fueran universitarios van a estar vinculados a proyectos haciendo prácticas haciendo prácticas deportivas haciendo también cosas que tienen que ver con el ocio informática para la sociedad del futuro ingeniería de la energía la restauración de los bienes culturales los nuevos retos del turismo o desarrollo de materiales para aplicaciones electroquímicas en total campus practicum 2019 ofrece 32 proyectos diferentes 23 programas en el campus de vera 5 en alcoy y 4 en gandía todos ellos relacionados con las titulaciones que se imparten en la upv espero que sí que sea emocionante y bonito una bonita experiencia y para que vas conociendo la universidad conocer otras carreras también y conocer las instalaciones aunque me gustaría estudiar aquí ya lo tengo claro en el practicum de arquitectura y bueno pues más o menos conozco un poco la carrera pero durante estos cuatro días me gustaría conocerla un poco más a fondo estoy también un poco abierta hacia ingeniería civil o ingeniería diseño entonces creo que aquí como hay más gente que va a estudiar pues los otros programas pues entre todos más o menos vamos a poder aclararnos y pues tener una experiencia muy buena cuatro jornadas intensas visitando escuelas y facultades asistiendo a talleres también a charlas o realizando prácticas en laboratorios y trabajando con docentes y alumnado de la upv este año también hemos incorporado algunas actividades que tienen que ver con que los chicos y chicas de generación espontánea les cuenten sus proyectos y cómo los viven y de qué forma los gestionan esto les va a gustar muchísimo de hecho ya tenemos eso sí tenemos más o menos un feedback de cómo funciona porque ya sabemos que muchos y muchas alumnas vienen prácticamente pensando en que van a poder participar en uno de estos grupos campos prácticos como upv es un proyecto que comenzó en el año 2010 con una experiencia piloto en la escuela técnica superior de ingenieros industriales posteriormente el programa se amplió a otras escuelas y facultades pero siempre con el mismo objetivo que los participantes investiguen compartan descubran o refuercen su vocación y que les pueda ser útil en la elección de sus estudios universitarios y y y y y y y